Música Hola Hola Amigos Todos tenemos amigos, ¿cierto? Tú tienes amigos Tú tienes amigos Tú no Porque no te bañas si nadie quiere estar cerca tuyo Huelo hombre Y bueno, como todas las personas somos diferentes Excepto los chinos, ellos son todos iguales No hablemos de fenómenos, hablemos de los youtubers El contenido real y fácil produce viralización y produce identificación He creado una red de mil millones de amigos Y yo no tengo ninguno Ese es el gran problema Para muchos Germán Garmendi es un desconocido Pero en las redes sociales su popularidad es tal Que con su canal de Youtube HolaSoyGermán es toda una estrella ¡Primer video del año! Ok, tengo una pregunta ¿Soy el único que no sabe dónde mirar cuando va caminando por la calle? Es como voy caminando feliz de la vida y ¿qué miro? Miro el suelo, miro la pared, miro el cielo ¿Qué carajo miro? Ah, problemas de la vida ¿Conocen a un tipo que se llama HolaSoyGermán? Sí ¿Qué hacemos en HolaSoyGermán? Porque habla de distintas cosas de la actualidad Se ríe de cosas cotidianas Entonces eso causa risa Porque uno se ríe de uno mismo Un loco que sale a Barbona Sigue ese video chistoso Sigue ponadando, sí Una vez hice un programa como de los hermanos chicos De los hermanos del medio Y me sentí muy representada como hermana grande Con 5 millones y medio de suscriptores Y más de 400 millones de reproducciones de video Germán es uno de los youtubers más exitosos de Chile Incluso uno de sus videos fue el más visto en el mundo Al estilo de otros como el Gangnam Style o el Harlem Shake ¿Pero de dónde viene esta tendencia? Se ha desarrollado un estilo propio Muy basado en los videoblogs personales Que llevan varios años en internet Pero que cada vez en Estados Unidos y en Europa Se han hecho más famosos Y que han lanzado a la fama a celebridades digitales Celebridades que son atractivas para las marcas publicitarias En una reinvención del negocio hacia lo digital Las marcas tienen que buscar, más que consumidores Tienen que buscar seguidores O sea, llegar a tatuarme una marca porque piensa igual que yo Y hoy día el gran desafío de las marcas Es lograr encontrar estos seguidores Que las sigan ciegamente Y que compartan su contenido día a día Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón Estamos frente a una revolución análoga No solo en el caso de Germán Sino en la manera de comunicarnos solo por comunicar Como fue la revolución industrial Como fue la revolución de imprenta Aquí estamos en un cambio, a mi juicio, radical Del cual todavía no nos damos cuenta Uno puede hacer unas evaluaciones críticas Puede advertir sobre los problemas que puede tener Pero mi impresión es que el mundo va para allá Y ese va a ser un mundo con menos reflexión ¿Usted sabe lo que es YouTube, por ejemplo? Ah, YouTube Es una página de internet Donde uno puede ver videos Simpáticos, graciosos Bien entretenidos Eso es Hoy día con los canales de YouTube Con Twitter Bueno, las distintas redes sociales Que unas van en ascenso Otras en declive Generan esta viralización de la información Para que le llegue a todo el mundo Hoy día el mismo WhatsApp, por ejemplo Es algo que va a agarrar luego con las marcas Porque uno está todo el día hablando por WhatsApp Yo paso todo el día con este bicho Más que con mi familia Más que con mis amigos Estoy en el metro Estoy en la micro mirando esto Y estoy Yo decido qué ver Y decido cuándo verlo Los suegros Los suegros Los suegros son personas maravillosas Son como tus segundos padres Son lo mejor, lo mejor que podría existir Ok, ya lo dije Ahora baje el arma ¡No! ¡Hasta que te cases con mi hija! Eh, Germán Garmendias se ha mantenido bastante al margen Él, eh, no le gusta dar de entrevistas ni declaraciones Es muy difícil ubicarlo Él solamente se comunica con sus seguidores a través de sus redes sociales y de YouTube Quizá ese es el secreto de su éxito Mantenerse solamente Centrado en este nicho que le da mucha popularidad Y, obviamente, muchas vistas de video Son precisamente los jóvenes Los que han tomado la batuta de la tecnología En un nicho poco explorado en Chile Pero que toma fuerza y cuyos límites no se conocen Yo tengo mucho más capacidades de expresión La pregunta, de nuevo, es ¿Y para qué? ¿Y expresarme para qué? Y mi impresión es que la respuesta es expresarme para expresarme La comunicación como un fin en sí mismo Y eso es lo nuevo Y este fue el video de la semana Si te gustó, por favor, clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó, suscríbete Anda a saber dónde carajo está el botón para suscribirse ahora Estúpido y sensual YouTube ¡Deja de cambiar! No olvides seguirme en mi querido hermoso sexual Facebook Y en mi no tan hermoso Twitter Feo Es el nuevo desafío que nos plantea la comunicación digital Para algunos una forma de expresión jocosa Un momento de ocio O un posible contrato millonario Es la revolución de las redes sociales Que llegó para quedarse Y eso que no estoy abrió Y eso que no estoy abrió